Pues noticia queremos compartir con todos ustedes ya que vamos a poder ver el Mundial Brasil 2014 porque en la Plaza Rodolfo Baquerizo de Guayaquil, DirecTV, operadora de televisión pagada, líder mundial en televisión digital y entretenimiento realizó la presentación oficial del portafolio publicitario para la transmisión del Mundial Brasil 2014. Nuestra reportera María Lourdes Aguilar nos da más detalles. A menos de un año del Mundial de Fútbol Brasil 2014, DirecTV presentó oficialmente la transmisión que ofrecerá durante el mes y medio de torneo donde los 64 partidos que se jueguen serán difundidos en vivo y directo bajo la señal estándar IHD que permitirá vivir el Mundial al máximo. Lo que estamos haciendo es un encuentro con nuestros socios estratégicos para venta de publicidad. Obviamente el año que viene uno de los productos más importantes definitivamente va a ser el Mundial. Como ya demostramos en el 2010 con Suráfrica vamos a hacer algo diferente. Vamos a transmitir los 64 partidos en vivo, vamos a transmitirlo todo en alta definición. Y aparte de eso vamos a tener cobertura desde Brasil, desde todas las sedes, siguiendo a las selecciones, obviamente la ecuatoriana y las suramericanas. La Copa Mundial será transmitida en cinco canales a través de un sistema de multicámaras y de alta definición con 800 horas de programación exclusiva. Las sorpresas van a ser muchas, eso te lo puedo decir, las sorpresas van a empezar desde diciembre, desde el sorteo, porque vamos a estar transmitiendo el sorteo donde vamos a saber qué partidos va a jugar Ecuador en la primera ronda, en qué ciudades y desde ese día yo creo que vamos a empezar ya, para nosotros oficialmente empezaría el Mundial. Además de reconocidas personalidades del mundo del deporte, como Fabián Gallardo, Frickson Erazo y Nicolás Lapenti, brindarán todo el apoyo para hacer esta experiencia única. Y lo más importante es que obviamente vamos a seguir utilizando el talento de DirecTV, hoy tenemos de visita tres de nuestros talentos, la verdad ellos hacen una gran diferencia porque podemos transmitir con talento de primera para toda Latinoamérica. En el evento de presentación, DirecTV contó con la asistencia de deportistas e invitados especiales, que conocieron de cerca toda la transmisión con la que contará DirecTV para el Mundial 2014. ¡Suscríbete al canal!